Y ya abren las compuertas, sí, están en carrera diamante, ya salió último, mientras tanto en los primeros 100 metros luchan la delantera, adentro Gifted Cover, a la parte de afuera Dixielandela en los 800 siguen pareja, a tres cuerpos para el tercero con Triscarlet, un cuerpo y medio más atrás en el cuarto lugar, Red Sunday Lady, se acercan ahora al poste de los 500 metros y Gifted Cover domina por medio cuerpo, Dixielandela al segundo, a un cuerpo con Triscarlet al tercero a medio, en el cuarto adentro Swankidoo entrando en la recta final, dominando Gifted Cover por dos cuerpos y medio, para el segundo lugar con Triscarlet, aquí en los 125 metros finales, Gifted Cover se despegan de forma decisiva, va a ganar fácil, por no menos de cinco a seis cuerpos, el segundo de Contriscarlet para el tercero, Red Sunday Lady, luego Dixielandela, Swankidoo y el último de Diamante Jack.